¡Corran que llegó el huracán! ¡Cuidado, caloacán y solución! ¡Cuidado! ¡Salgan, salgan todos, salgan los acortados! ¡Tsunami! ¡Terremoto! Conoce los riesgos que amenazan a tu comunidad. Prepárate, entérate sobre el escenario de riesgo elegido en tu municipio. Participa en el V Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias el próximo 26 de octubre, 10 de la mañana. Infórmate mejor en www.gestiondelriesgo.gov.co Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Todos por un nuevo país.